Que hoy nos acompaña de Tlaxcuapa, en Hidalgo, mis ahigados los reyes carpinteros Que nos han estado solicitando esta grabación a lo largo y ancho de las tradiciones ¡Vamos a mirar! Y dice Sabrosos El zorro y el linda Que se abra la rueda para recordar esta grabación Frente a frente, orquesta, la integración Dice Sabrosos Aiza el pájaro Dice Para el pájaro y su amor Familia Romero ¡Vámonos! Para el sax Dice Que poco Aiza perdón De nuestro amor Ven, nos queda nada Que viene bien acompañada Bueno, eso digo yo Queda ¿Quién? Eso queda Y dice ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabor? Soy el silencio Ya se abro la rueda Que haces allá Para Maggi Y la chulasmanía La noche que mojaba Disco será Para imagines Pequeñas traviesas Solo quedan las ganas de yo ¡Sensación colombian! Al ver que nuestro amor La cunga Se aleja ¿Cómo se llama? ¡Gol! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya no queda nada De que hablar Nada Nada queda Nada queda Y se S.A.X La flexiabanía Producción es Luisito Rey Freddy de Ramartín Carrera Perdón Nada queda Que poco queda de nuestro amor Ahí nos acompaña la banda de Tlaxcuapan Hidalgo Dice Yuca Hidalgo Dice Yuca Hidalgo Dice Vimo en la publicidad Y Pedro Perea Que venimos a apoyar Las copas en Hidalgo Y a ¡Gol! ¡Gol! Las ganas de llorar Nuestro amor se aleja y nos deja Solo las ganas de llorar Pero que todo fue lo más Chulo es otro amor Hermanos Mendoza Todas las siete ¡Holy! 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 Aísa las rosas Te atocan Dice Pa' la señora Chris De parte del Dios El Alex y Wendy Llega la gente de Topilejo Vince de Toperia ¡Holy! La contra Todillos el chati Y ahí va el Chakis Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabra Queda, que poco queda de nuestro amor Queda, solo en silencio La noche fría el arba, la noche que mojaba Publicidades entiernos En vez que digas guachan, ¿qué? Oh, guayo, guayo Hoy nos acompaña desde el Aragón El hierro Y dice El Ibis, Sandy, Gustavo Niños de Apac Para que sacatece La cumbre Échale el sabor Ponle lucecita No se ve Para discos, Mari Héctor y Molly Amor, amor Un beso ya Ahí sale la señora Adriana Queda Sensoso queo Su hijo queito La flexionaria Para mi niño marido La muñeca Al ver Wendy Wendy Eddie Saigo Brian y Sax El Sax es linda que te chinche La cumbre Pues ya no queda nada Dejada Solo eso queda Nada Nada queda Activos de rea Activos de rea Huehuetoca Traba Peter Dex El perico En el fin Activos de rea La cumbre Solo quedan Las ganas de llorar Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda Nada Solo vacío Y dolor Solo quedan Las ganas de llorar Y dicen Para Paquito Salsa Y el meme Porque el meme es amor Marilagüera Tu venida Primos el silencio Nuestro amor se le da Ya igual tortas Toda la zona 7 Allá nos vemos En el mes de diciembre Zapotlán de Juárez Hidalgo Y dice El Denny Las copas Aicerco, Madraga y el gallo Sabroso La plaquita Peri El Richard Hasta la ciudad de Nueva York Y dice El Guacharray Es Carpintero Ese guanito De Izapalapa Martor No da Orques Solo quedan Las ganas de llorar Poca ternura Y alguna El Sebas y Maris Zulaz Malía Apanidarlo Solo quedan Las ganas de llorar Hoy nos acompaña Mi compadre Vamos lo a hacer Jesús La vida es soportada Todo se está pegando Sin problema Las ganas de llorar De nuestro amor Ya no queda nada Ahí está el cepillín Hoy de veras Y de nosotros El cepillín Organización Los Unidos Unión Popular Pachuca Mamá Chelito La cunga Sabroso Sebas La cunga Hoy le voy a mandar Un saludo para Tadeo Con su esposa Iraíz Mi tocayo Pedro Pérez Que viene con toda la familia Viene con la niña De la peluca Viene con su E Viene Otra dice Con su E No obvio No, no sé Saludos para la Carmelita Terminando eslenando Peluca La Carmelita Saludos sociales Y miren Saludos para la carmelita